Ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento se realizó en la mañana de hoy audiencia de juicio oral contra siete diputados del departamento del Cesar investigados por el delito de prevaricato por acción sin embargo solo cuatro comparecieron ante la justicia para responder por los cargos que les imputan se trata de Camilo Lacutir Hackerman, Helves Cárdenas Mancera, Eduardo Santo Flores y Alfredo Pinto Maestre mientras que Miguel Ángel Gutiérrez y los exdiputados José Santo Castro El Mello y Manuel Mejía Payares no acudieron a la diligencia las investigaciones de la Fiscalía Quinta Seccional de Delitos de la Administración Pública se desprende de una denuncia hecha por el ahora exdiputado Julio César Casadiegos Navarro el mismo que dejaron sin voto en una de las sesiones realizadas en el 2016 situación que generó la acción judicial del diputado en aquel entonces sin embargo los argumentos de Casadiego apuntan a que la suspensión por dos meses que le hizo el partido Cambio Radical por presuntamente conducir en estado de embriaguez y generaron accidente de tránsito en una calle de la capital del César aún no estaba ejecutada pese a esta situación los siete miembros de la asamblea en aquel entonces nublaron a Casadiegos para ejercer su votación nosotros hemos sido considerados como víctimas dentro de este proceso así estamos reconocidos simplemente nosotros no tenemos nada absolutamente nada personal contra los diputados ni contra la familia de los diputados ni contra las aspiraciones políticas de ninguno de ellos simplemente hemos acudido a la justicia y eso es lo que hemos pedido siempre justicia no solamente en este proceso en todos los procesos hemos pedido justicia en la diligencia de hoy Casadiegos fue interrogado por la fiscalía y por el abogado de los siete sindicados Hugo Mendoza Guerra en el desarrollo de la audiencia de juicio oral nosotros tenemos pruebas de carácter testimonial que es el secretario de la asamblea y tenemos de carácter documental en el respaldo del estatuto del partido cambio radical y de su código de ética y tenemos nuestra propia estrategia que la vamos a revelar en el momento de presentar nuestras alegaciones conclusivas y en la práctica de las pruebas provocadas por la defensa técnica al finalizar la diligencia fue suspendida ante la ausencia de varios testigos que debió presentar la fiscalía por lo que el despacho reanudirá la audiencia para el próximo 7 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias!